A que no me dejan, a que te enamore una vez más antes de que llegues a la puerta A que no, a que no me dejan, a que hay algo que recuerdes y que aprendas a olvidar A que no me dejan, a que hagan que se caiga la muralla de tu pena A que me dejan y te entregan, que ni siquiera te des cuenta, ni siquiera desapotamos tu corazón